Hoy en día se hace impensable que un juego basado en la última película de Disney se pueda considerar obra maestra. Pero en la época de los 8 y de los 16 bits era algo con lo que contábamos. En los momentos en los que las plataformas reinaban en las consolas, personajes como el tío Gilito o Aladín se convirtieron en los reyes de los saltos. Te recordamos los mejores ejemplos de aquellos tiempos. La fama de este juego de plataformas llegó a tal que años después se llegó a remasterizar. En el recuerdo quedan esos increíbles niveles por los que nos teníamos que mover con el bastón del tío Gilito y su pongo salto. Después del éxito de la adaptación de las pato aventuras, Capcom tiró hacia otra licencia de televisión Disney. Esta vez la serie fue la que protagonizaban Chip y Chop ayudando a niños en problemas. De nuevo hubo pleno al 15. El juego permitía hasta un modo cooperativo que hacía que la experiencia fuese única. Mientras que Nintendo se beneficiaba de los trabajos de Capcom, Sega lo hizo con los propios. Se juntaron con Disney para poner a Mickey Mouse como auténtico protagonista de una de las aventuras de plataformas más memorables de la época. Claro que no todo iba a ser darle coba al ratón más famoso del universo. También se podía aprovechar la fama de su segundo de a bordo, el pato Donald. Su debut en los videojuegos no podía ser más agradable y simpático que este juego de Master System. Y comenzamos una época de mayor gloria, ni más ni menos, que con La Sirenita. Con la adaptación de la película de Ariel, también comenzaba la fiebre por adaptar cine, paralelamente a la era dorada de Disney en la pantalla grande. La Sirenita no es el mejor juego de esta era, pero fue el primero. Sega volvió a intentarlo con Donald, y vaya si lo consiguió. El nuevo juego mostraba un tipo de plataformas con más acción, pero tanto el control como el diseño resultaban más brillantes que nunca. Uno de los juegos más memorables de este reportaje. Los 8 bits estaban llegando a su fin, pero Sega sabía cuidarlos y amamantarlos como nadie. Para sus dos consolas menores lanzó Land of Illusion, una nueva adaptación de la epopeya jugable de Mickey, en la que pudimos disfrutar de nuevos gráficos y jugabilidad realmente notable. Mickey Mouse se pasa por la competencia y lo hace para protagonizar uno de los primeros juegos de Super Nintendo. El título de Capcom fue simplemente maravilloso, pero quedó un poco sepultado bajo la excesiva carga de genialidad con la que se estrenó El Cerebro de la Bestia. Por fin el pato Donald y Mickey Mouse juntos. Esta entrega de la serie Illusions, además de un modo cooperativo, tenía unos gráficos y un diseño espectaculares. Pese a que la serie ya apuntaba maneras desde el comienzo, en este momento consiguieron superarse. El mayor problema de la segunda entrega de Pato Aventuras es que salieron en mal momento. El mundo ya disfrutaba de los 16 bits, y esta secuela solo se estrenó en los 8 bits de Nintendo. El mundo se perdió el perfeccionamiento de un mito. ¿Qué puede salir si juntas a Disney en estado de gracia y el saber hacer del creador de Edward Jim? Pues te sale la versión de Mega Drive de Aladdín, una auténtica joya en color, diseño, sonido y jugabilidad. Es un auténtico imprescindible. Y mientras Virgin hacía la versión de Mega Drive, Capcom se encargó de la de Super Nintendo, poniendo a Shinji Mikami, el creador de Resident Evil, a la cabeza. Su juego no tenía mucho que envidiar al de la competencia. Colorido, diversión, una música chulísima, lo peor, que era muy corto y fácil. Antes de volcarse a hacer una y otra vez los juegos de Lego, los chicos de Traveller Tales ya habían demostrado su valía haciendo una de las últimas joyas de la versión interactiva de Mickey Mouse. Un desarrollo con muy poco tiempo y no carente de fallos, pero que tenía mucho potencial. Un viaje de color, música y diseño. Todo en este juego de Mega Drive y Super Nintendo era perfecto y sabía trasladar todo el sabor de la película a la pequeña pantalla interactiva. Un juego para el recuerdo y el que reforzó la idea de que las cosas estaban haciendo bien. Tristemente también es de las últimas obras maestras de la época. Sí, la era de los 16 bits se acababa irremediablemente, pero dio tiempo a lanzar todavía otra obra más de Virgin, Pinocho. Gráficos cuidados, buen diseño, un trato más que correcto del apartado sonoro. Ya se veía venir que habían tocado techo y que a partir de ahí todo iba a ser intentar repetir éxitos. Luego vendrían más, pero ya fuera de la época dorada de Disney. ¿Cuál es tu favorito? ¿Alguno de los nombrados o uno posterior? No dudes en comentarlo y te esperamos en nuevos vídeos de Vandal Televisión. ¡Nos vemos!